Estudiantes de la carrera de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue presentaron un proyecto para la creación de la nota justa y que la aprobación sea a partir del número 6. Esto tendría un fuerte impacto sobre el promedio general de los alumnos. El proyecto sale de una iniciativa del Centro de Estudiantes de Ingeniería que busca que se refleje en el rendimiento académico de los y las estudiantes lo que realmente, digamos, la evaluación resultó. Porque el docente coloca un 4 por aprobado. Sin embargo, en la evaluación, cuando uno correspondería al 40%, cuando uno rinde al 40% no está aprobado y desaprueba en general. Pero nunca van a poner un 60% o un 50% que es realmente lo que resultó en ese examen y solamente se llevan por esa calificación de 4 aprobados. La idea es cambiar esa escala. Lo que propone el Centro de Estudiantes, lo que propuso el Centro de Estudiantes es cambiar la escala conceptual. O sea, que el aprobado esté en el 6. Y fue tratado, lo presentaron al Consejo Directivo de Ingeniería, fue tratado, trabajado con antecedentes de otras universidades y luego fue presentado al Consejo Superior. Todo esto durante 2018 y, bueno, 2019 se siguió trabajando. Se hizo una ronda de consultas a las unidades académicas, se recibieron propuestas de modificación, ajustes. Ahí tiene un consenso, pero falta ajustar muchos, bueno, algunos aspectos operativos. Que es cómo queda en el sistema la nueva escala, porque se puede cambiar de escala. Los sistemas son informáticos, o sea, el esquema, uno cambia la escala y listo, dice que el aprobado está en el 6. Pero hay un histórico de los estudiantes que todavía no se han recibido que debería reflejar, y no se puede tocar la nota anterior, que debería reflejar esto. Entonces se está trabajando en una tabla de conversión que permite en el rendimiento académico mostrar, digamos, el promedio convertido. Entonces estaríamos haciendo que el docente repiense la forma de evaluar en esto de que, además, la evaluación forma parte del aprendizaje. Y que a los y a las estudiantes le figure en su rendimiento realmente lo que fue, digamos, si aprobaron con el 60%, le figure esa nota. ¿Esto tendría un impacto justamente en el promedio? Un impacto directo en el promedio, lo cual mejora, digamos, el promedio para postularse a empleos, a becas, el mismo rendimiento del estudiante que se recibe a veces con un promedio bajo porque está aprobado con 4. Así que sí, sí, es un impacto para ellos interesante. ¿Qué antecedentes existen en Argentina? Rosario, ellos han presentado varios, los chicos de ingeniería han trabajado seriamente en la propuesta. Rosario es una, Mendoza es otra, el litoral también, con distintas variantes. ¿Cómo continúa este proyecto ahora? En estos momentos tiene un consenso importante en la comisión de docencia y de reglamento del Consejo Superior. Estamos en la parte operativa. La parte operativa quiere decir que tenemos que probar escalas de conversiones en el sistema para después, una vez aprobada la escala de conversión, no el proyecto, sino la escala de conversión, comiencen a hacerse las pruebas y esperamos, bueno, que un año por lo menos va a llevar porque, como todo sistema y como toda nueva, digamos, forma de trabajar, necesita no solo adaptar el operativo, sino trabajar con los docentes. Gracias. 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 Gracias.